¡Pobre Friso! ¡Nueve de sentir el fin de sus oponientes! ¡Tómala! ¡Hay bolota! ¡Hay santas bolas! ¡Pero qué es eso! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z a Cácaro. Del día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Whis y Vegeta y Bills están por allá en algún lado, no sé. Deben estar lejos porque no puedo sentir su ki. Como son dioses, no puedo sentir su ki. Y tal vez Vegeta desapareció su ki para que no lo sintiera. ¡Me van a hacer una fiesta sorpresa! O tal vez no, quién sabe. Como sea, yo necesito unos sorbecitos de estos. Vean, vean. Les voy a enseñar de cuáles necesito exactamente de estos rojos. Necesito para qué, se preguntarán ustedes, porque resulta que a este chaval llamado Goku le hace falta, le hace falta bastante. Vean por aquí, por aquí, por acá, en la parte de abajo, donde es... Aquí, mero. Solo tengo 19 mil y necesito 30 mil para subir de nivel el Super Saiyan Blue. Y aquí la pregunta es de dónde caramba los voy a sacar. Podría buscarlos, así en el mundo libre, pero es demasiado tardado, ¿saben? Porque son muy poquitos los que puedes obtener del mundo libre. Es mejor obtenerlos de combates directamente. Así que yo creo que nos vamos a ir a la misión con Whis. Y a ver si podemos hacer unos combates antes de llegar a la batalla contra Freezer. Para poder farmear de estos orbes rojos. Y poder aumentar el nivel del Super Saiyan Blue, que siendo de nivel 260, ¿tanto Goku como Vegeta? No creo que sufran demasiado, ¿eh? Ya estamos aquí. Llegamos y vamos a ver qué es lo que sale. Ya sobre la marcha iremos averiguando qué es lo que va a pasar. Venga. Háblame, señor Wizzle-sama. Sí, por favor. Entrar, entrenar con Whis. Volver a la Tierra. Oh, ¿puedo entrenar con Whis? ¿En serio? No, no, no. Quiero volver a la Tierra, claro. Quiero volver. No te alejes de tu objetivo, Epsilon. Sí me va a llevar él. ¿En ese momento te das cuenta que lo que salvó a la Tierra no fue ni Goku, ni Vegeta, ni siquiera fue Whis realmente. Lo que salvó a la Tierra fue su comida. Gracias a la rica comida que hay en nuestro planeta, se ha salvado más de una vez. Probablemente. Y además, ¿no es que realmente no hay que combatirme? Uno contra uno de Frieza lo que quiero combatir, ¿no? ¿Tú? ¡Oy! ¿Qué tal es eso? ¡Vamos a volver a la Tierra! 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 ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh, ¿verdad? Sí, claro. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver a volver! ¡Vamos a volver a volver a volver! No quiere que le lastimen a su Bulma, Vegeta. ¡Obviamente! ¡Obviamente! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Y nos vamos Yo me acuerdo que Goku y Vegeta se teletransportaban ¿No? Yo como que me acuerdo De hecho Alguien en los comentarios si me confirmó Que de hecho fue este Vegeta y Goku se teletransportaron a la tierra Sintiendo el Ki de Gohan creo me dijeron No me acuerdo bien la verdad tengo que volver a ver la película ¡Sí! ¡Estamos llegando! ¡Oh! 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 ¡Esto es verdad que es un hombre de Freeza! ¡Esto es verdad que es un hombre de Freeza! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está muy fuerte! ¡Guzuguz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Virus! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vuiz! ¡Vamos! 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 ¿Para qué te haces, Luis? ¡Que tú también quieres! ¿A qué te haces, no? ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Uy! ¡Vieron ese lagazo! ¿Vieron ese lagazo? ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Si hay enemigos! ¡Si los mato a ellos! ¡En teoría! ¡Jejeje! ¡Matido! ¡Vegeta y Goku ni siquiera necesitan pelear! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Toma! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y acabo de conseguir 20 mil orbes rojas! ¡Nada más por haberle roto el cráneo ese men! ¡Y otras 22 mil! ¡Venga! ¡Nombre! 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 ¡Entre Vegeta y Goku sí que se los revientan! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí va otro! ¡Otras 20 tantas mil! ¡Orbes rojas probablemente! ¡Aquí hay otro arriba! ¡Aquí hay otro arriba! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame orbes! ¡Ahí está! ¡Es una locura eh! ¡Es una locura! ¡Ah! ¡Llegó uno! ¡Bueno! ¡Este se va a morir rápido! ¡Fácil! ¡Rápido! ¡Sencillo! ¡Barato! ¡Baratísimo este combate! ¡Baratísimo! ¡Por cierto! ¿Por qué Vegeta si se transforma automáticamente en Super Saiyan y en Dios? ¡Y Goku no! ¡Tengo que revisar eso! ¡Dije que tenía! ¡Que me estaban dando 20 mil! ¡Pero no es cierto! ¡Me estaban dando 30 mil! ¡Nada más que lo que aparecía es que se me estaban sumando a las que yo ya tenía! ¡Y es por eso que salían 20 y tantas mil! ¡Pero no! ¡Realmente me dan 3 mil! ¡Cada vez que mato a uno de estos me dan 3 mil! ¡Lo cual está mil veces mejor que estarlas consiguiendo en el mundo abierto! ¡Voy a ver si puedo ponerle a Goku la habilidad de que se transforme automáticamente! ¡Aquí está! ¡Es este de acá! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Se llama Super Saiyan Dios automático! ¡Y también tengo este que dice Pulso Divino! ¡Se prolonga oleada en un 50%! ¡Uy! ¡Tentador! ¡A ver voy a ponerme este que es el Super Saiyan Dios automático! ¡Y lo de la oleada! ¡Lo de la oleada también me suena bien eh! ¡Voy a ponerlo! ¡Voy a ponerlo! ¡Impulso Divino vamos a ponerlo! ¡Y a Vegeta creo que también se lo podemos poner! ¡Sí efectivamente vamos a ponerle Pulso Divino a los dos! ¡Y listo! Creo que con eso ya estaríamos preparados para el combate contra Freezer ¡Nada más déjenme matar un pobre desdichado más! ¡Ja! Y ya con esto podría subir a Goku para tener suficiente y aumentar esto de nivel que es el Super Saiyan Blue ¡Me lo llevo! ¡A nivel 2! ¡Tómala! ¡Tómala cabezón! Y me acabo de quedar sin Orbes otra vez así que tristemente a Vegeta ya no le alcanzó ¡Al pobre de Vegeta ya no le alcanzó para subirle! ¡Bueno! ¡Hay que ahorrar! ¡Hay que ahorrar! ¡Ay! ¡Llegó un mensaje! ¡Molestarme chihuahuas! ¡Mátalo! ¡Mátalo Goku! ¡Mátalo! ¡Enseñale! ¿Se fijaron como los dos se transformaron en Super Saiyan y en Dios en el mismo momento? ¡Eso es lo que yo quería! ¡Bueno ahora sí! ¡Vámonos a donde está el orbe! ¡Bueno a donde está el orbe! ¡A donde está la luz esa roja! ¡Ah! Quería matar a ese de paso pero no se pudo ¡Ja! ¡A donde está la luz esa roja! ¡Está la nave de Freezer! ¡Están todos esperándome! ¡Spero que no se me haya muerto nadie! ¡Por favor! ¡Que no se me muera nadie! ¡Qué fuerte sea! Frizzame ¡Ho! 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 ¿Es así lo que no? ¿Verdad? ¡No se me hacía preparar! ¡¿No se había día sin ti!? ¡Qué fuerte were you! ¡Hasta iré al deshacer, así니까! ¡Suscríbete! 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 el Freezer, pero aún así aguanta bastante bien. Toma, no me puedo transformar. De hecho, no, ¿eh? Creo que las transformaciones las tengo desactivadas. Sí, porque no es canónico que me transforme, entonces me lo... ¡No! ¡Freezer, ¡No! Ok. No manches, pensé que iba a destruir la tierra. ¡Uy! ¡Uy! ¿Viene? Bien, se cansó, se cansó. Eres mío. Eres mío, Freezer. Toma, eso. ¿Vas a volar? ¿Kamehame? Pero fíjense que cuando lanzo el Kamehameha sí se transforma, ¿eh? Cuando lanzo el Kamehame sí se transforma. ¿Me va a lanzar esas cosas? ¿Me va a lanzar esas cosas? ¡Ay, los rayitos! ¡Ay, los rayitos de la muerte del emperador! ¿Cómo? ¡Cómo, cómo, 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 cómo. Tengo hate y la mano. Ah, no, así tengo... ¡Oh! ¡Tómala! ¡Ah, sí tengo hate y... ¡Ay, pero están bien! Ok. Ok. Bueno, no era Kenky-Dama, pero se parecen, ¿no? Son dos bolotas. Para que vean que los dos tenemos bolas gigantes. El oro es bolas. Ahí está. Mi Goku está muy pasado de lanza. Está bien. Yo, ¿qué ha sido? ¡Hasta la próxima! ¿Tienes algo en el que se lo ha hecho? ¡Hasta la próxima! 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 ¡Ahí va! ¿Cuántos niveles subirá? Era nivel 160. Atentos. A ver cuánto sube. ¡Nantia-san! ¡Y se hizo dorado como Super Saiyajin! ¡Hasta la próxima! ¿Tara Goku, no? ¿Tara Goku, no? ¿Tara Goku, no? ¿Ya me cambiaron la historia otra vez? ¿Ya me cambiaron la historia otra vez? ¿Se supone que el primero que le hago a Goku en Blue? ¿Qué clase de universo alterno es este? Un universo alternativo todo loco ¿Opú? ¿Eso yourself no se conocía? ¿Qué entonces you? ¿Se puede que sei Dankado Who? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bacame! ¡Digai que terminan los dos de ustedes! ¿Qué pasa? Con cinemática y todo La destrucción del planeta Y creo que nada más salvo a Goku Sí, creo que nada más a él Dejó que todos los demás se pelaran Porque no estaba Bulma Claro, claro En la película y en el anime protege a Bulma Pero aquí no está Bulma Entonces nada más se llevó a Goku Válgame Ch...地球が... ¿Qué es lo que se hace, Frieza? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a Frieza? Todos, como se hace a la calle ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? ¿Qué es lo que se hace a la calle? fue la comida. ¡Eso fue lo que nos salvó! ¡Bendita comida! Ok. Ahí va, Goku. Ahora sí, a hacer lo que debes. Y creo que ahora sí voy a pelear con Goku, utilizando a Goku. O tal vez me lo dejarán en cinemática. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. No creo, ¿eh? Creo que se va a quedar en cinemática nada más. ¡Oh! ¿Quién sabe? Tal vez sí me den a Goku. No lo sé. No lo sé, Rick. Ok. Ok. Creo que sí me van a dejar a Goku. ¡Sí! ¡Uuuh! En serio voy a volver a pelear. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo tenía ganas de volver a pelear. ¡Qué bonito! ¡Qué barato! ¡Vamos! 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 ¡Llega a Goku! ¡Se te hace tarde! Cinemática. ¡Otra vez su berrinche de niño rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Andale. Y lo hicieron calabaza. ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡Sí voy a pelear! Creo. ¡Sí voy a pelear! ¡Qué bien! Pensé que no, ¿eh? Pensé que se iba a quedar en cinemática todo, pero qué bueno que sí voy a pelear. Me gusta pelear contra Freezer. Es como que un clásico, ¿no? La pelea de Goku contra Freezer es un clasicazo de aquellos clasicazos que dices, tú no manches, este partido no me lo pierdo. ¡Uy! ¡No! ¡No, Freezer! ¡Ve cómo pega Goku! Les aseguro que ni siquiera ustedes lo ven de tan rápido que pega. ¡Vean, vean, vean! ¡Rapidez, rapidez! ¡Potencia! ¡Potencia por todas partes! ¡No, no, no, no! ¡No es una barbaridad el Goku! ¡Y su Kame Kame! ¡Kame Kame de Dios! ¡Uy! ¡Agua! ¿Eso? ¿Vamos, Goku? ¡Vamos a ver si podemos! ¡Vamos a ver si podemos aturdirle! ¡Híjole! ¡Casi lo aturdía, eh! ¡Casi, casi, casi! ¡Te subas el aturdimiento, men! ¡No te subas el aturdimiento! ¡Creo que lo aturdo, tal vez! ¡Tal vez podría! ¡Tal vez pueda! 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 ¡Aún tal vez pueda! ¡Oh! ¡No puedo acercármelo! ¡Si no me le puedo acercar, no lo puedo aturdir! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tal vez sí puedo! 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 ¡Sí lo pude hacer! ¡No, manche! ¡Ahí vas! ¡Y toma! ¡Oh! 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 ¿Ahora qué creen que le voy a lanzar? ¡Miren esto! ¡Tómala! ¿No le bajé nada? ¡No le bajé nada! ¡No le estoy bajando nada! ¿Qué le va a hacer trampa es esta? Me esforcé mucho por aturdirlo para que no me dejaran... ¡Oh! ¡Se pasaron! ¡Oh! ¡Se pasa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Venga, venga, venga! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ah, sí sí! ¡Está muy bueno! ¡Épicas esas animaciones que le dijeron al juego! En serio que a este juego de Dragon Ball Z Kakarot le faltó poquito para hacer el juego perfecto de Dragon Ball, ¿eh? Algunos detallitos nada más. Algunos detallitos le faltaron para hacer el juego perfecto. ¡Se creció! ¡Y adiós! ¡Y peló Freezer! Ya tanto que me esforcé para romperle la guardia. ¡Ja, ja! Pero bueno. Ahí está la épica animación. Rango A. ¡Híjole! Es que sí, dejé que me bajara mucha vida. Y ahora Vegeta se va a enojar. Y la musiquita. ¡Pi-pili-pi-pi! ¿Dónde estás, Vegeta? ¡Ya te vive, Vegeta! ¡¿Kisama, NANI?! ¡Wa-wari-wari! ¡Kore ni a waake gatte! ¡Douyu wake ka shiranga! ¡Ore wa kisama to koutai shiro na do to i tti na do! ¡Koto-san! ¿Yったi nani ga? ¡Jeje! A ver, te cuento, dice. Les va a contar toda la historia de cómo fue que lo salvo. ¡Hakai shi ga hoshi o saisei suru nante! ¡Ii janai desu ka! ¡Corre de mata, oishii mono ga tabe-raeru desu ka-ra! ¡Sore ni shite mo, ano, futari! Atarashiii chikaro o kanzen ni mono ni shita yo desu ne. ¡Core nara honttou ni, Virussama to gokaku ni tata-kaeru ni nare ka mo! ¡Hum! ¡Dou da kanne! Niわか ni ha shinji ga tai ga, ¡Jikan no maki modo si ka! ¡Daga, ¡Tashka ni yasならできる kaもしれんな! De sa, 今回 wa nantokanatakendo, or mo'ったんだ! ¡Saiša kara 2i de kumde tata-kaeba! ¡Konna pinchには nana katta-kaもしinné te! ¡Gome'n da na! ¡Ore wa ore no chikara de kats! ¡Oka no chikara na do i ran! ¡Haha! Youkatta! ¡Ora mo' da! ¡Yapre, hito i de tata-kaeteyo na! ¡Hum! 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 ¿Están de acuerdo y no están de acuerdo? ¡Y se acabó! ¡Y se terminó esta historia! ¿Cómo debe de ser? Porque no saben lo que viene Ok, ¿Hasta dónde creen ustedes que llegue la historia en Dragon Ball Z Kakarot? Sabemos que falta un DLC que probablemente sea el torneo del poder probablemente no estoy seguro pero yo creo que puede ser eso que sea el torneo del poder el torneo del poder donde sale Jiren y los demás o nada más hasta donde se enfrentan Bills y Champa y ya hasta ahí puede ser no estoy seguro ¿qué dice aquí? Ok, nuevas historias secundarias disponibles también puedes hablar con el Dr. Brick para si quieres volver a jugar el despertar de un nuevo poder parte 2 desde el principio ok, puedo volverlo a jugar hay un nuevo evento desafía al dios de la destrucción disponible en el planeta de Bills prepara tus personajes para la batalla supongo que va a ser un Bills nivel 300 o algo así probablemente sea un Bills nivel 300 ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojito amigos! ¡Ojotes! ¡Ojazos! Pues bueno parece que una vez más esta historia ha llegado a su final yo me voy a reventar este chango que está aquí ahí está ¡Dame orbes! ¡Dame orbes! ¿Cuántos me diste? 3000 ¡Excelente! Yo con eso me doy por servido ¡Sí, no! Llegó uno ¡Híjole! ¡No, no, no, no! ¿Por qué llegaste? Solo por eso muéranse todos Toma 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 ¿Todos? Todos ¡Perfecto! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es ser Goku! ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí hay nuevas misiones secundarias en el mundo disponibles y varias cosas más pero la historia de este DLC ha llegado a su final cuéntenme en la parte de abajo ¿Qué les pareció? ¿De qué creen que va a ser el siguiente DLC? ¿Hasta dónde creen que vaya a llegar la historia? ¿Sacarán otro pase de batalla? Tal vez Yo no lo sé Ustedes no lo saben pero podemos suponer y podemos desear soñar no cuesta nada amigos si el video les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario compartan estos videos con sus amigos muchas gracias a todos los que siempre están apoyando los videos del canal que comparten los videos con sus amigos a través de sus redes sociales o por cualquier medio muchas muchas gracias si no se han suscrito suscríbanse para que no se pierdan los mejores gameplays de YouTube aquí en el canal yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! Échale Goku y seguir entrenando ¡Qué fácil! ¡Qué fácil el entrenamiento! ¡Pómala otro más! ¡Y otro! ¡Ea! ¡Y allá de otro adelante! ¡Ay qué pobre ya!